¡Hola a todos! Si todavía no sabes hacerte un smokey eye o todavía no sabes hacer un ojo ahumado, aquí te traigo unas nociones muy básicas para que aprendas a hacerlo solamente utilizando una sombra. Bueno, pues comenzamos. Voy a empezar aplicando el bálsamo labial de Kiko, Lip Relief, que como sabéis es un bálsamo hidratante intensivo y lo que va a hacer sobre todo es quitarnos esas escamitas y esa sensación de sequedad en los labios. A continuación voy a aplicar una base iluminadora de la marca Clarins en el Toro 00 Rose Shimmer. Creo que estos iluminadores han desaparecido ya, pero han sacado unos parecidos y digo parecidos porque el otro día los estuve viendo y no me han gustado tanto, pero bueno, tengo que probarlos mejor, tengo que investigar. Como veis cojo muy poquito, bueno, más bien lo que es un pan, un dispensador, y lo aplico por todo el rostro. Esta base sobre todo lo que nos va a aportar es luminosidad. Seguidamente voy a aplicar el maquillaje Studio Fix Fluid de MAC. Concretamente este es el tono NW20 y lo voy a aplicar con la Buffing Brush de Real Techniques. Estas brochas de corte plano me gustan bastante porque también es una brocha sintética, por lo cual nos va a ayudar muy bien, muy bien a difuminar el maquillaje. Y el efecto que nos puede hacer es como el aerógrafo. Es un maquillaje muy suave y muy difuminado. Yo no tengo mucho orden a la hora de maquillar, o sea, quiero decir, que no importa que empiece por los pómulos o que empiece por la frente. Yo empiezo probablemente siempre por un pómulo, siempre por un lado del rostro y me voy hacia el otro. Lo importante de este orden, por decirlo así, es que no nos dejemos ninguna zona sin maquillar. Esta base está más bien indicada para una piel grasa. Yo, o sea, una piel mixta grasa. Yo la tengo mixta, lo único que estas zonas de lo que es la zona T, etc., me suelen brillar muchísimo. Entonces, me gusta el aplicar este tipo de bases porque me aguantan muchísimo tiempo y me ayudan a que no me salgan esos despavorecedores brillos o por lo menos a las personas que tenemos una piel medianamente brillante, pues no nos gustan. Ahora voy a aplicar el corrector Pro Longwear de MAC en el tono NW20. Lo que me gusta de este corrector es que no se cuartea y deja una sensación, o sea, es cubriente pero a la misma vez es luminoso y me gusta bastante además de su duración. Lo voy a aplicar con la Pointed Foundation Brush de Real Techniques. Y también la voy a aplicar en los parpados. Ahora voy a sellar un poco el maquillaje con estos polvos, Blood Powder. Concretamente este es el tono Medium Dark y, bueno, a pesar de que estos polvos no aportan color, principalmente, lo que más me gusta es que absorben muy bien el tema de la grasa. Y ahora voy a aplicar los polvos de NARS, los Laguna, que ya, como veis, me queda muy poquito, para contornear y, sobre todo, dar un poquito de tono a la piel. Seguidamente, para hacer el ahumado, voy a utilizar esta sombra, Constructivist de MAC. Esto es un Paint Pot y lo podéis encontrar en todas las tiendas de MAC, ¿vale? No es un pro, ni es edición limitada, ni nada de eso. Y voy a utilizar esta brocha, la 195 de MAC, que es una brocha sintética y nos va a ayudar muy bien a poder aplicar este producto. Como veréis, lo voy a aplicar en lo que es el párpado móvil y lo voy a difuminar para integrarlo en el párpado superior. Como veis, nos tiene que quedar una, lo que es una forma redonda, ¿vale? Más o menos redondita. Y a partir de ahí, pues, difuminamos con el dedo. Yo lo que hago es como este gesto y entonces voy cogiendo de aquí y lo voy como integrando en el de arriba, pero muy suave. Es como un toqueteo, tampoco tenemos que hacer mucha fuerza. Es muy suave. Si vemos que no se nos ha terminado de integrar bien y que se nos ha secado el Paint Pot, porque estos productos lo malo que tienen para trabajarlos es que se secan muy pronto, pues volvemos a coger un poquito la brocha y lo que hacemos es difuminar en estas zonas, pero muy suave, con la brocha. O bien, si os es muy complicado, podemos coger una brocha difuminadora. Una vez que tenemos el Paint Pot aplicado y difuminado, lo que vamos a aplicar es este lápiz de ojos o un lápiz de ojos que tengáis. Yo en este caso utilizo el Longwear Tensil de Bobbi Brown que en el tono de color negro, ¿vale? En el color negro. Y vamos a utilizarlo en lo que es la línea de la pestaña. Vamos a ejercer presión en esa zona. No importa que esta terminación no sea perfecta, ¿vale? Y ahora cojo este pincelito también de MAC, pero hay otros de otras marcas que también están muy bien para esta función y es difuminar este lápiz que hemos puesto. Este pincel tiene bastante consistencia en el pelo, por lo cual nos permite poder ejercer fuerza sobre esa línea y poder difuminarlo. Ahora vamos a hacer la raya en la parte de abajo. Y difuminamos. Una vez que hemos terminado de difuminar ese lápiz negro, voy a continuar utilizando este lápiz de cejas de Giorgio Armani para darle más intensidad a estas. Yo voy dando toquecitos encima de la ceja y voy rellenando según voy viendo porque tampoco me gusta que se quede una ceja totalmente dibujada. O sea, me gusta que tenga una forma bonita, pero no me gusta que esté excesivamente pintada. Ahora vamos a darle color a estas pestañas. Voy a coger el rizador de MAC. Podéis utilizar cualquier rizador. Este concretamente me gusta y el de Kevin A. Kwan también, pero bueno, este es el que normalmente llevo en los meses seres. Así que vamos a ello. Una vez que ya he dado forma a mis pestañas, o por lo menos las he elevado lo que he podido, voy a coger esta máscara de pestañas y voy a darles ese tono que les falta. Terminamos de aplicar el colorete. Y por último voy a utilizar el labial Creme Cap también de MAC. Para darle un poco de brillo voy a utilizar este gloss de Kiko. Pues ya está. Ya hemos terminado. Gracias. 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 Gracias.